¡Hola! Soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer un álbum grandecito con estos papeles pequeñitos de Create Paper. Tienen un tamaño de 15,2 x 15,2, 6 pulgadas x 6 pulgadas y la colección se llama Cute Girl. Como chica guay, cookie... Entonces voy a enseñar los papeles y empezamos a cortar la cartulina. Voy a utilizar, pese a que no me vuelve loca, cartulina blanca de base, cartulina de 270 gramos que uso con tapas de cuadernar. De todo lo que pueda, como siempre, os dejaré el enlace en la cajita de descripción. He estado mirando y esta colección aún se puede encontrar. Pero no importa porque voy a hacer un proyecto que podéis adaptar a cualquiera de vuestros papeles de 6 x 6 pulgadas. ¡Gracias! 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 Esta será nuestra página base. De 1 a 3, marcaremos a 16, un centímetro más, 16 y un centímetro más. Y por abajo marcaremos a 1 y medio. Entonces, al hacer los pliegues, desechamos esta parte de aquí, o sea que cortaremos por este lado de la segunda marca de más 1 después del 16 y con estas pestañas pegaremos a una siguiente página que tendrá la misma forma. Y haremos aquí un bolsillo. Y aquí pegaremos papel decorado con más cartulina y haremos bolsillos. Esta es la estructura súper sencilla y esto va a ir así. Vale, iremos pegando, dejando un poquito de holgura. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Como 28 cm es demasiado alto, si no le voy a poner más estructuras y en principio no lo quiero hacer, la voy a dejar, aunque lo podéis usar perfectamente porque habría un cruce entre los dos papeles, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es cortarlo a 23 cm de alto, que tampoco está mal, luego ya podemos poner todo lo que queramos antes de pegar bolsillos y papeles. ¡Suscríbete al canal! 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 la foto. Entonces vamos a hacer 10 tarjetas, 10, que son dos por cada página vista, pues 10 tarjetas de 13 por 18 y para lo que es la de la página haríamos también sus 13 centímetros y tendrían aproximadamente un alto de 24 centímetros de alto por los 13. Y ya está. Ya tengo las tarjetas cortadas, al final son 10 de 13 por 18 y 4 de 24 por 13. Entonces, con la corner chomper, troqueladora de esquinas, el tamaño 1 cuarto, pues le vamos a hacer el cortecillo para que quede más gracioso y aparte sea más fácil introducir las tarjetas en sus respectivos espacios. También haré algo con las más pequeñas y luego vamos a hacer el lomo. Bueno, el lomo y las tapas. Las tapas sí que van a ser de cartón, pero el lomo no, porque quiero que la curvatura que se genera al abrir las páginas, pues se mantenga. Entonces voy a utilizar un trocito que tengo aquí ya preparado de papel pivot, que es este papel, que no es papel, que es sintético, que no se rasga. No se rasga, ¿vale? Con lo cual nos va a permitir mayor durabilidad en nuestros trabajos. Lo uso un montón. Siempre os dejo un enlace. Y vamos a ponerle papel decorado por fuera porque sí que se va a ver una parte. Pues nada, voy a... las tarjetas también les voy a hacer algo arriba, lo que no sé aún qué, así que de momento se quedan. Toda la decoración la haré al final. Ahora voy a hacer lo que es terminar la estructura con el lomo, el lomito y las tapas. Antes que nada, se me ha ocurrido que estas pestañas me servirían solo si fuera a hacer un bolsillo detrás, o sea, pegado a la tapa. Como no lo voy a hacer, voy a quitar estas pestañas, así que cuando hagáis vuestras páginas, si no queréis hacer este bolsillo, pues la última página no tiene que llevar las dos dobleces de las pestañas. Creo que se me entiende, aunque me he hecho un poco de lío ahí hablando. Es que esto de hablar y preparar es difícil. Pero esto que estoy quitando ahora, pues se puede obviar. Y la de abajo también. Más fácil ahora que después, cuando ya está todo armado, cuesta mucho manejarlo. Vale. Esto aquí. Ahora tenemos ya nuestras páginas. Y para hacer el lomito, vamos a medir que tiene de ancho 5 centímetros y de alto 22,7. Me ha salido a mí porque, no sé si os habéis acordado, que he tenido que nivelar un poquito el borde superior. Entonces, 22,7. Voy a cortar una pieza el mismo alto, 22,7, pero un poquito más de ancho para que sujete hacia la parte de las tapas. Le voy a dejar, pues, 7 centímetros. Y luego, esta pieza que pegaré al lomo con cola de, me he preparado un botecito de cola de encuadernar, la que uso de Pelips for You ahora, con rebajada, o sea, hasta aquí de cola y este poquito de agua. Para que esté un pelín más ligera. A ver si gasto un poquito menos, porque en los primeros proyectos ha sido como que demasiada cantidad de pegamento. Vale, entonces, voy a cortar esto y luego le voy a poner papel encima para cubrir la franja. Ya, si, como tendré que cortarlo en dos trozos, pues le haré alguna cosita en medio o, bueno, lo vais a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras va secando lo que hemos hecho en el lomo, le voy a marcar un poquito el primer pliegue para que luego tenga más movilidad la tapa. Vale, al no ser tapas separadas, cuesta, ¿eh? Cuesta un poquito, pero nos ponemos con la tabla de plegado sobre una línea recta y con cuidado le vamos marcando un poquito para que doble bien. Y coja una buena forma. Y coja una buena forma. Voy a hacer las tapas en cartón gris de 2 milímetros y tenemos que nuestro conjunto de páginas, ya con su lomito de papel, que quiere agretarse por aquí, es complicado. Tenía que haber hecho quizá las marcas antes de pegarlo a las tapas, pero entonces, ¿cómo consigues que queden exactamente iguales? En fin, no pasa nada. Apenas se me notará, hacerlo despacito, marcando muy bien mientras aún está húmedo para que coja el papel forma y ya está. El conjunto de páginas tiene un total de 22 y, pues eso, 7 más o menos, más las tarjetas 24,1. Le voy a dar una altura al cartón de 25 centímetros. Y el ancho, quiero que sobresalga un poquito hacia atrás y hacia adelante. Entonces, tiene el conjunto desde el borde de la tapa 16,2, pues le voy a dar 17,5 o incluso más, 18. Le voy a dar 18 y lo intentaré pegar centrado en la tapa. Para forrar los cartones, voy a utilizar esta cartulina de Clairefontaine Maya, que es el color verde turquesa. Es un tono que le va bastante bien a los papeles, como podéis ver. No es exactamente el mismo tono, pero le va perfecto. Me gustaría poner rosas, pero rosas todavía no tengo. Yo os dejaré el enlace de Amazon. Igual salen nuevamente carísimos, a no ser que estén de oferta. Pero bueno, si os gusta, os lo ponéis en seguimiento y ya bajará en algún momento. Pues nada, vamos a cortar el cartón, forrar con cola de encuadernar, dejar las tapas con peso. O si no queréis hacer esto, pues tendríamos que hacerlo, por ejemplo, con el nubo o con el taqui, que se pone menos cantidad y no hace falta esperar tanto tiempo para que seque ni nada por el estilo. ¡Gracias! 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 Una vez tenemos pegadas las tapas, a nuestras páginas, a nuestras páginas, y tenemos nuestro lomo visto con su poquito de sobresaliente, por probar cosas nuevas. Vamos a hacer un cierre con imanes, estos son de 15 por 1, y voy a hacer a mano alzada, voy a intentar una pieza que será la que desde atrás quede sujeta a la parte delantera. Voy a utilizar la misma cartulina para hacer una tirita, le voy a hacer unos... no sé si voy a usar la cartulina o otro tipo de... voy a coger una cinta quizá, o poner las dos cosas, algo veréis. y entonces vendrá de atrás, aquí adelante, aquí delante, y pondremos pues una pieza grande, con forma de cara de gatito, pero sólo la forma, voy a hacer una cosa parecida a esto, y con los imanes. ahora vamos a poner la tapa, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y queda muy majo. Gracias por ver el video. Y para el rosa pues le queda muy bien porque es para chicas cookies y la gente que le gusta este estilo, pues queda súper bonito el contraste del verde. Es un verde agua, es un verde agua, verde turquesa con el rosita y para decorar pues unos trocitos recortados de los papeles. Los papeles eran 36, los papeles eran 36, me han quedado como 25 o 26, o sea que no he usado todos, podéis hacer más páginas si queréis. La verdad que no es tan tan alto el lomo, la verdad que no es tan tan alto el lomo se le podría dar un poquito más y además el lomo no tiene cartón con lo cual es bastante flexible y no ocupa tanto espacio lo que es el algo. Nada, al abrir encontramos como os decía este corazón tapado y tenemos las 5 páginas que directamente ya abren con la estructura que hemos hecho, que es con las cartulinas dobladas por la mitad, un par de pliegues para las pestañas y se pegan unas con otras. Y al pegarlas entre sí se generan unos cuantos bolsillos, en concreto 4 bolsillos para 5 páginas y he decorado más que de costumbre, aunque no se note mucho, porque aquí no hay ni tintas ni cosas ni elementos complicados, sino todos recortados de la colección. Esto es una paginita que tiene las tarjetas que se supone que en tamaño grande, pues serán tarjetas de 3x4 o lo que sea, pero aquí me sirven para hacer tiradores de mis tarjetas, todo el álbum es así. Tarjetas donde podemos poner fotos o escribir y bolsillos para aprovechar, o sea, como el largo es más, o sea, las páginas tienen 17, no, perdón, perdón, las páginas tienen 22 y medio, 23 de alto, entonces me cabe un tarjetón grandote y para llenar el papel, pues tan fácil como hacer bolsillos. En la parte superior se pega el papel con el tamaño que queramos, puede ser más estrecho o más ancho y luego ponemos cartulina, he utilizado cartulina blanca, al tamaño de la pieza más grande y luego de la más pequeña. La idea de poner los bolsillos tan grandotes es que con el tamaño de la hoja de 15,2x15,2 no tenemos que cortar, con lo cual hace que no tenemos que cortar todas las piezas, con lo cual es más rápido a la hora de elaborar el álbum. Y luego pues he preparado ya tarjetas para que podáis ver como se podrían poner las fotos, yo pegaría la foto en la cartulina blanca para darle un marco, esta por ejemplo podría ser una foto, pues de 9x13 quedaría justita, pero cabría. Y si no pues un poquito, yo las hago en el ordenador, con lo cual las haría el tamaño de mis tarjetas. Y sujeciones sencillitas, los corazones que utilizo también en la portada para ir decorando las páginas, lo que os decía de las tarjetas. La cartulina es toda de 270 gramos, tanto la exterior, que es de Clairefontaine, como esta, bueno también es de Clairefontaine, vanillas, que si te vas a comprar un producto y te funciona y ya no le das muchas más vueltas. Seguro que hay opciones más económicas, pero bueno, yo igual os dejo los enlaces de todo lo que pueda en la cajita de descripción, simplemente para vuestra referencia, luego cada uno, pues si compráis mejor para mí y para vosotros y vosotras. Si no compráis en contacto a su sitio, pues poned enlaces que a todos nos viene bien a ahorrar. Vale, aquí unas banderitas para decorar, en la colección sí que he mirado en la página de American Crafts, AC Digital, tienen, si tú uno quiere comprarse, los descargables de los papeles y de los elementos decorativos. Entonces ahí he mirado un poco el estilo, había mucha banderilla, banderines, había globos, había palabras, había muchas cositas que ayudan un poquito a inspirar cómo podemos decorar contando con que solo tenemos los papeles de 6x6. No he encontrado más páginas de compra de producto digital, de otras marcas me refiero, de American Crafts está todo en esa página, todo de Peebles, de MyHomes, de Simmel, de lo que queráis. Pero si conocéis alguna página en donde se puedan comprar, incluso si queréis ponerlos en los comentarios estaría muy bien porque así nos puede servir a todas y a todos. Vale, aquí es la tarjetita, como decía, lo he puesto todo o casi todo sin pegar para poder poner la tarjeta o varias. Aquí tenemos otro bolsillo, combinando un poquito los elementos más divertidos de la colección, con los gatitos tan graciosos, con elementos más oscuros, intentando combinar un poquito los papeles, yo creo que queda súper bonito. Aquí tenemos otro banderín, no sé si se llaman banderines, bueno, estas formitas, flechas, etiquetas, usando la cartulina de base que es el video conductor de todo el proyecto y le da un poquito más de usabilidad a las combinaciones de los colores. Otra tarjeta aquí, aquí he recortado de una página estas onditas, este papel es súper bonito porque tiene la letra como si fuera escolar y queda muy bonito para el estilo del álbum. Aquí también lo he puesto. Otra tarjeta, otra sujeción, así un poquito combinado todos los colores, las tarjetas están decoradas todas, también las superiores, aquí he recortado unas casitas en pequeñito, las he pegado. Va muy bien las tijeras de precisión, porque con las tijeras grandes cuestan un pelín hacer esas cosas. Vale, aquí un banderín más grande o etiqueta como se llame, otro con fondo negro, ir combinando siempre que haya un poco de, pues los tonos están aquí, amarillos, rosas y verdes. Aquí otra tarjetita con los gatitos, en un papel un poquito más decorado, esta página es mucho más llamativa, entonces ponemos en la contra una un poquito más suave con el gris, con las casitas, el gatito. Y aquí un bolsillito donde hemos puesto también al mismo estilo que este título, con el mismo juego de troqueles de Sixit, la palabra log también con fondo, esta vez con uno de los papeles que hace como un arco iris como este. Y por último tenemos estado este par de páginas, también con sus tarjetas, sujeciones, con las casitas, los corazones, las ondas. Aquí podríamos poner también otra foto, pero bueno, ya os hacéis un poquito una idea que es, con una colección pequeña se puede hacer un álbum potente, con muchísima capacidad, hay que combinar con cartulinas. Pero se pueden generar bolsillos, tarjetas, se pueden hacer más cosas, se pueden hacer más solapas, ya os digo que me ha quedado papel, bastante, yo me guardo todos los trocitos. He trabajado mucho con, os lo voy a enseñar, incluso con las Cabe Space, aquí guardo todo porque aquí me sale para otro proyectito algún día, cuando tenga tiempo. Entonces, estas partes de aquí se guardan todas y se utilizan para recortar, para hacer tiradores o para lo que queráis. Hasta que es un proyecto, no se termina de todo, no se tira los recortes. Nada, espero que os haya gustado mucho este tutorial, ha sido rápido de hacer, bastante sencillo, lo más complicado, darle la curvatura. He usado papel tibet, no lo he comentado, debajo del papel para que no se rasgue, igual he intentado rasgarse, esto ya se sabe. Y se ve un poquito lo que es la encuadronación, pero a mí me gusta, le he dado un poquito de, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, que el desenfadado, desenfadada. Es un trabajo muy desenfadado, que permite mucho juego, mucha decoración, tanta como queráis. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy muy pronto. Adiós.